¡Suscríbete al canal! En la pantalla de los videos bombásticos para todo el país y el mundo Recuerden que tenemos un sorteo intergaláctico, colosal, extraordinario Un iFootball PES 2020 Este juego lo estamos sorteando La versión original cedida por la agencia de Konami en la República Argentina Tenés chance de ganarlo, sí La chance tuya está viva también la llamarada Próximo 22 de noviembre es el sorteo ¿Qué tenés que hacer? Suscribirte a los videos bombásticos Podés hacerlo, también podés hacerlo Participar en este evento ecumérico Si también nos seguís en redes sociales Facebook, arroba Ignacio Ostertag en Twitter Ignacio Ostertag en todas las redes sociales En Instagram también Ya va a arrancar la historia Ya vimos el juego en la pantalla de los bebés jugándola para Masuero Domina Masuero, tiene que pegar de pierna derecha Va entregando de nueva cuenta para su compañero Tiene que lanzar la pelota Dos minutos tenemos, primer tiempo Cero a cero está el compromiso Va para Invert Se viene Álvarez Deja hacia atrás Álvarez la pelota para Alegre Alegre está jugándola con Masuero Masuero tiene que levantar la pelota La va poniendo para el arquero Lo que es Romerito Va Ledesma Ledesma lanza el arjero El portero del conjunto de Quilmes Cabezazo hacia atrás Llega Goitia Goitia la va dejando para Murillo Murillo entrega para Montero Está en el círculo central del partido No ha tenido situaciones de riego hasta el momento Hasta este tiempo 23 minutos Juega con Bravo Bravo la va poniendo para Belforte De pierna izquierda para Belforte Le tiene que sacudir ahí al área rival Va para Romero Se da vuelta a Romero Le pega Le pegó ¡GOOOOOOL! ¡Está destruyendo mi corazón! ¡Está destruyendo mi corazón! ¡Está destruyendo mi corazón! ¡GOOOOOOL! ¡La bombilla! ¡La bombilla! Partido 1 a 0 Minuto 26 Primer tiempo Lo está ganando Deportivo Riestra En la pantalla De los videos bombásticos Capturó el remate La asistencia media Luna del área rival Se fue Romerito Se lo sacó Al marcador central Le pegó El remate El partido El compromiso Está 1 a 0 Lo gana El conjunto de Riestra Enfrentándose a Quilmes En la pantalla De los videos bombásticos Va jugando La Silvani Domina Silvani La entrega Silvani Hacia atrás para Bravo Tenemos 33 minutos 33 minutos Primer tiempo Va para Montero Montero Y López Tiene que cambiar de frente Va Lópezito Juega con Goitia La entrega Goitia Sale jugando Con esa redonda Para Pipino Pipino que la tiene Posee la pelota Para Goitia Goitia hacia atrás Para la llegada de López López que se manda Va descargando con Pipino Y este es Bravo Pegale Bravo Entrale Bravo Va hacia atrás Para López López cambia de frente No la abre para Goitia Va a lanzar el centro Remate de pie a la derecha La tiene que lanzar Hacia atrás para Goitia Devuelve en vértice El área grande Llega para López López le tiene que pegar De ahí se anima López Juega con Invert Invert va a cambiarla de frente Tiene que asistir a su compañero Que es Martín Prost La defensa Está con todo La tira Bravo Bravo Guita a la gente Juega con Belforte Belforte tiene que levantar La pelota Sáquenla de ahí Para Lozano Cabezazo de Lozano Se va al tiro de gino En 45-53 Va a adicionar 0-0-0 El árbitro Asistente Ha levantado El cartel Que anuncia Que esto se va a terminar En cualquier momento Va al remate de cabeza No llega absolutamente Nadie la tienen que sacar De ahí Se va a terminar El primer tiempo Con gol de Rovero Riestral Está ganando Aquilmes 1-0 En la pantalla De los bebés Cuando William Anuncia El comienzo De la parte complementaria El partido está 1-0 Gana Riestra Frente al conjunto De Quilmes En la pantalla De los videos bombásticos Está López Para Pipino Pipino que la manda Para Romero Romero y Pipino Pipino se va a venir Por este costado Que es el derecho Del campo de juego Va para Goitia Goitia Ahí Pipino Pipino se da vuelta Le birran la pelota Para Inver Tenemos 63 minutos 63 minutos Va jugándola Para López López que se manda Hacia arriba Siempre López Juega con Goitia Goitia que domina Goitia que la tira Hacia el sector de la ofensiva Para Pipino Tiene que lanzar el centro Va Pipino Pone Pone La redonda En poder de un compañero Que es López Se manda López Pégale de ahí López Le pega López Asiste a Bravo Bravo para Romero Se da vuelta Bravo La deja para Pipino Pipino en media luna Le tiene que pegar de ahí Se da vuelta Le pegó Rebota Ese balón Por un costado Dice el árbitro Se va por línea de fondo Ahí remate Quiero verla A ver a quién le pegó En quién Dio esa redonda Si fuera un jugador De Quilmes O de Riestra Fue en uno de Quilmes Se va el tiro de esquina Hay córner 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 Va a corresponder Para el número 11 Ya le va a pegar Pipino Ya le pega Pipino Ya se viene El conjunto de camiseta negra Ya le entra a esa redonda Va al punto penal 70 Tenemos Viene el cabezazo No llega nadie De camiseta oscura Y aquí la tira Silvani No mira Silvani Lo va poniendo para Montero Montero que levanta la cabeza También la bola La pone por bajo para López 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 Siempre López Rebota en altura Se manda hacia arriba Altura Mal Quilmes Mal Quilmes en el partido Juega para González Está por la banda derecha Se manda hacia arriba González La va a tener que poner Al punto del penal Va González Lanza en centro a González Se duerme González Se la virlan Y así se va a terminar la historia Así se va a terminar el partido En la pantalla de los videos Bombásticos Juega para el Tuna Al Tuna que levanta vuelo Juega por bajo Llega Inver Le pega Pro Le pegó Con una mano larguera Impresionante El número uno La saca por un costado Tenemos 10 minutos más por jugar 10 minutos por delante Infernalo Que ha sacado el número uno Del conjunto De riestra en el partido Esta nueva jornada De la primera B Nacional La primera nacional Como le dicen ahora Los muchachos El periodismo deportivo argentino Juega con Álvarez Se viene para Ramírez Ramírez se termina la historia En los videos bombásticos Va a ganar Riestra En la simulación digital Que tenemos en la semana Juega Álvarez Para González Se manda por la banda derecha Es la última del partido Levantó el centro Es por bajo No queda el rebote William Boo Si Anuncia el final De estos 90 minutos Victoria de riestra Frente a Quilmes 1 a 0 Usted lo vio En los videos bombásticos No se olvide De suscribirse De dejar algún comentario Sugerencia Y también tenemos un sorteo De E-Football PES 20-20 ¿Cómo podés hacer para ganarlo? Ya te digo Este juego Es para Playstation 4 Cortesía De la gente De la agencia De Konami En la República Argentina Te suscribís A nuestro canal Dejas un comentario En cualquier video Nos seguís En Twitter Arroba Ignacio Ostertag En Instagram Ignacio Ostertag Y también en Facebook Tenés doble chance Es la última semana El Spring Final Decisivo Para conseguir Este juegazo De la gente de Konami Nos vemos Les mando un abrazo bombástico Para todos ustedes Y como siempre les digo Sigan jugando El E-Football PES 2020 Con este parche De Ascenso PES ARG Un abrazo bombástico Fies y Unch De este mojé